¡Uy buenas de Pixar del aparato! Bienvenidos a un vídeo más, hoy estamos en Minding of Isaac Afterward Plus con un mod que es el mod del modo, ah, sí, mod, modo, sí, todo Eh, arena, el modo arena que consiste en hacer un draft, si no me equivoco, unos 10 objetos nada más empezar Y jugar con eso todo el resto de una partida, es un mod bastante chulo que probé hace tiempo Y estaba esperando que lo actualizasen, pero realmente no lo hacían y he dicho Ah, ¿qué tengo dinero aquí? ¿me veis todos mis dineros de YouTube? Y digo, bueno, voy a jugarlo ya porque la verdad me apetecía jugarlo un poquito Y eso es un mod bastante chulo, no entretengo más y vamos a darle al mod de rico Me toca afeitar un poco, sí Ya, suficiente Vale, el mod sustituye a los modos de grid y gridier, yo voy a ponerlo en arena plus No sé si es más difícil o algo en arena con exclamación Vale, y comenzamos Uy, he cogido más arena, yo no quería más arena No, 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 yo quería a Isaac ¿Empiezas con más arena? Porque sí, siempre En plan, ¿te obligan? Ah, no, vale Es que el tema del dado es muy poderoso, muy powerful Vale, el halo creo que es una opción muy buena Vale, la mantita esta o esto El daño, vamos a por el daño, vamos a por el daño El mod son muchísimas oleadas, qué puta locura es esta, tío No sé si esto se carga, pero yo lo quiero Vale Vamos a comprobar si se puede cargar o no Aquí creo que tengo bastante claro Quiero esto, que es un poquito más de daño Aquí quiero vuelo, tal vez Vuelo y vida O el beso, es que el beso de la serpiente puede dar Cosas muy tochas Uff Creo que me ha pillado la fractura Me da rango Ah, que el item de la derecha del tono No lo recuerdo, pero es el que mejor me viene El glifo del balance, no me acuerdo, tío Hostia, esto viene muy bien Para matar Esto viene muy bien porque siempre está en la imasana Entonces vaya acumulándolo Aquí creo que tengo bastante claro que el de daño Mmm, ¿qué era esto? No me acuerdo tampoco El one-up Puede no estar mal, pero voy a coger esto Que tampoco me acuerdo ¡No! ¡No! La he cagado ¿Qué era el leden soul, tío? Y ahora puedo coger esto para hacerlo en modo difícil Nada, vamos a hacerlo en modo normal Y si os gusta, me dejáis ahí 200.000 millones de likes Y probamos otra en modo difícil A ver qué pasa ¡Ay, Dios! Pues la he liado No sé lo que hace ¡Oh, mierda! ¿Qué hace el leden? Ah, me he dejado hit en random Bueno, entonces a lo mejor no está tan mal Porque hay cosas que disparan cosas Que alguien me explique algo Que alguien me explique esta mierda ¿Hace eso se puede romper? No recuerdo Ah, parece ser que sí Es que si no, no mola nada, ¿eh? Me parece a mí que voy a morir Me parece a mí que voy a morir muy fuerte Espérate un segundito Tengo que comprobar ¿Esto está grabando? Que ahora he retrasado Por cierto, tengo la pa... Tengo la cámara demasiado grande Demasiado, demasiado grande Ahora mismo no se ve bien el juego Perdona Me disculpáis, ¿vale? Me disculpáis un poco Eh... Música, arena, todo épica Vale, continuamos Continuamos con nuestra preciosa arena Este mod, ya digo Me moló bastante cuando lo jugué De hecho fue creo que el primer mod que jugué del Isaac Y yo me cago en la puta Y no lo ha actualizado el tipo Ahí sigue tal cual Vale, joder Ha tardado, ha tardado en morirse O sea, ha tardado lo suyo No sé por qué el primer oleada Siempre eran jefes No recuerdo eso yo ¿Qué pasaba si pulsaba el botón? Vale ¿What? Se ha pillado un poco esto No sé por qué Dios, no es posible charmear a estas mierdas No me digas Bueno, creo que ahí no me molesta demasiado Vamos a ver Vamos a ver si podemos intentar Creo que... No sé si podré matar al jefe Sin tener que matar a la cosa aquella No, hay que matarla, tío Bueno, tengo bastante rango, creo Sí, tengo bastante rango Y ahora le puedo dar el botón para el siguiente oleado Está un poco bugueado entonces el tema del botón ¿Por qué me sueltan monedas los enemigos? Eh, what the fuck Está un poco bugueado Y tampoco Vale, ahora sí que voy a poder acumular mejor Lo de la ira de Sansón Vale, ya pillo daño Ya voy pillando dañitos Me está soltando vidas Tengo de sobra Así que por ahora no hay problema en eso O le voy a dar dos Terminada Vale Cuidadito Uy, cómo ha corrido aquella Ahora parece ser que ya no hay bichos a los que disparan Y creo que lo prefiero, sinceramente Si os digo la verdad Y también como meto Charm Con alguna de mis lágrimas Que eso está bastante bien también No recuerdo cuándo me lo he cogido Ah, el perfume que me lo han dado ahora Y yo, asco ¿A dónde vas? Flipado Anda que no has volado, amigo Puede ¿Puede ser tan rápido? Hostia, puta, chaval Madre mía En fin Eh... Tuf Ahora mismo parece que no es muy difícil Parece que está asequible, ¿no? El tema, pero son 20 oleadas en total Así que vamos a gastar cuidado La música no se había fijado Pero es un remix Voy a estornudar Tengo ganas de estornudar Joder Uy Qué rico Me ha salido así del alma y del corazón Eh, la música Si la escucháis bien Que la voy a subir un poco Parece ser que es un remix De la música de la Isaac original A ver si empieza a sonar otra vez El... El principal Mmm... Ah, vale Ya el bicho este, ¿verdad? ¡Ah! No puedes darme Yo a ti sí Te voy a acercar un poquito más Perfectísimo Sin problema ninguno ¡Hostia! Se ha jugado ¡Eh! Y... What the fuck Y este objeto gratis O sea, te hagan objeto gratis Cada X oleada Pues esto es un cachondeo ya Verás Na 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 Uy Me la he jugado un poco Me he metido ahí A lo que afro Espérate que venga ella Eh Y te fuiste a la mierda Dios, son enormes los huesos ¡Cien de daño! Cien putos puntos de daño Chaval Hacía tiempo que no tenía un daño tan bonito, ¿eh? La de y se divida además cuando explota O eso No Porque ha soltado arañas Este bicho Eso es imposible Eso no me ha pasado nunca Espérate que... Ah, vale, que era este el que estaba asustando araña Me he rayado telísima, tío Hostias Además creo que este mod me lo habéis pedido antes alguno, eh Que muy bien Suicídate, despise Suicídate un poco Que todos somos felices si tú te suicidas, eh Espérate, espérate Joder Es que me estás empezando a rodear, eh Están volviendo muy locos ya esta gente Bueno, más que tengo los de envenenar Y esta capacidad de esquive que poseo Que alguien me la explique, por favor He pedido daño ahí, pero bueno, no pasa nada Uy, esos mueren rápido Eh, como sigan apareciendo las bolsas de estas me voy a cabrear Porque son muy malas las de... O sea, son horribles de matar, tío Hostia, esa no me la esperaba En la boca la primera Vale, vale Hay aquí vidita Lo cual está bien ¡Coño! Esa no me la esperaba tampoco viniendo No pasa nada, no pasa nada Vamos por la oleada 8, eh Esto es conseguible, pero muy conseguible Hay un coso esto disparándome Que viene de aquí de frente, creo Correcto Hala, te fuiste a la mierda Eh, vale ¿Dónde está...? Vale, ya han bicho aquí Del... del Burdi Oleada 9 Qué épica la música, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque no hay jefe Le he dado al botón bien Vale, he pasado como muy demasiado rápido Deberían arreglar ese bug, ¿no? Eso, también digo que hace tiempo que el mod no se actualiza Pero para echar un rato sí que está muy bien, eh Es un mod divertido, cuanto menos Yo que pesaos, ¿no? Pero pesaos, loco Vale Como hay un montón de vida por aquí ¡Uh! ¿Tienda? ¿Y eso? Eh... Pues de la tienda lo... Obviamente lo que me voy a pillar es esto Hombre, y con la cabeza de Megastan Esto hubiese sido un cachondeo, eh Pero un cachondeo muy grande Una lástima que no Pero bueno, venga Ya probaremos otra La verdad es que el modo arena Mola bastante Ya digo, no es un modo muy currado Podría estar más currado Y podría tener más cositas Pero... No está ni tan mal, eh Vale, espérate Vamos, tenemos que ver por dónde viene Me he comido el daño Pero creo que era un mal necesario Dios, este me está esquivando Ven aquí ¡Ay! Vale, ¿por dónde va a venir? ¿Por dónde va a venir? Me interesa saberlo ¿Por dónde viene, tío? ¡Joder! Es que no veo por dónde viene Vale Ese era el asuntillo Oh, coño, que sigue vivo Oh, lo mata con el cubo de carne Rect Vale, vamos a intentar matar a estos dos rápido Perfecto Perfectísimo Ahora este Tengo muchísimos daños Son 100 de daños, ¿sabes? Es que no es moco de pavo ¿Y esa araña que me ha venido volando por ahí? ¿Ha venido ahí de fiesta esta arañita o qué? Joder No estaba muerta, estaba de parranda Venga, tú te mueres rápido también Sin hacer mucho ruido Coño Coño de la madre Puto dross Qué tiempo, ¿eh? Dios, la que se está liando aquí es pequeña La madre los parió Joder, qué locura Y estamos por la oleada de 12 Yo no quiero ver la 20 O sea, yo no me acuerdo ya de esto de la 20 como era Pero no recordaba yo esta puta locura, ¿no? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, corra ¿Lo matamos? Perfecto ¿Cuándo es los próximos regalitos que me van a dar? Por eso está volviendo ya un poco más jara Y hay algo que me está disparando Ah, vale, la mierda, está asquerosa, tío ¡Coño! ¡Coño! No, 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 no Me estoy... Uf Espérate, espérate Que estoy empezando a perder muchísima vida ¡Lo, lo, 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 lo Mío, mía, es que la música es genial, ¿eh? Ya digo, es que creo que es un remix que además está en internet Ah, no está muerto, muy bien Están ganas... Están ganas de vida esos dos bichos Pues yo estoy... Yo sé que estoy ganas de vida Compañero Eh... Vale, creo que en la siguiente oleada me van a dar regalitos Tengo 19 monedas Y de vida voy bastante mal Me duele el ojo, no sé por qué, tío Vamos a ver si no tardamos mucho Oh, mal Cagada Hostia, ¿y esta gente? ¡Oh! Ya está, solo queda la mierda esta que dispara ¿Y yo, en serio? Joder, ha costado... ¡Uh, brown nugget! Parece una tontería Pero es que puedo espamearlo un poco Puedo hacer un poquito de espamito Vamos a triarlo unas tres veces Porque puedo echarme un cable No sé dónde puedo poner las moscas Pero estas moscas no sé si escalan con mi daño Parece ser que sí, hace mucho daño Y de escalar con mi daño Sus cien de daño son una burrada Vale Simplemente me tengo que ir acordando de usarlo más Y ya está Hostia, no llega, tío, la mosca aquí Hostia, esto ya es muy salvaje Hostia, esto es muy salvaje ya Voy a morir, eh, voy a morir Se acabó Se acabó nuestra pequeña aventura ¡Dios, y esta locura! Y oleada 15 Hasta aquí hemos llegado, amigos Esto ha sido todo, eh Qué diversión Sí, me hubiese quedado con la... Es que no sabía que ítem era el de Ben Porque nunca me ha tocado Claro, como es un draft Me aparece mucho ítem Que realmente nunca he llegado a coger Porque los he desbloqueado Y simplemente los he tenido por ahí Y no me han salido Y... Y porque el de Triangurito Sí me había salido Pero no me acordaba qué era Pero el usable no me acordaba Lo que hacía Y me cago en la puta Porque es que Lo llego a saber Y me quedo con la cabeza de Megastan Y hubiese sido un cachondeo esto Porque yo empiezo a tirar la cabeza de Megastan Como un loco Y paso la oleada muchísimo más fácil O sea, pero muchísimo más fácil Lo hubiese podido tirar dos veces La cabeza de Megastan Y esta oleada, por ejemplo No hubiese tenido ningún problema Pero en fin Supongo que esto ha sido todo Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el mod El mod siempre Como siempre lo tenéis en la descripción Dejad un like Y un comentario Y... Por mi parte esto ha sido todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro 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 Cierro